Pienso a pedidos, lo que te va a pasar por castigo. Palabras en tus noches oscuras, cuando todos sepan cómo me pagaste. Para entonces no habrá quien te cante, ni te hable de estrellas, de una o de sol. Para entonces quisieras mirarme, pidiéndome al cielo, la luz de un solo. ¡Gracias! ¡Gracias!